que una moneda puede hacer daños en la lavadora a veces las personas tienden a reírse de esta afirmación pero es que una moneda o un tornillo en una lavadora en el proceso de centrifugal puede causar graves daños a la lavadora en este vídeo te vamos a mostrar uno de esos daños este vídeo me lo mandó un cliente estaban lavando y sentían ruidos en el interior de la lavadora pero la banda su ropa pero notaron que empezó a salir agua por debajo de la lavadora hicieron a este vídeo y me lo enviaron así que vamos a revisar la lavadora tenemos que quitar el tanque para poder saber qué fue lo que sucedió le falta azúcar no importa lo que no le falta café no 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 entonces qué peligro nos llegamos a la casa una señora dijo le provoca tinto y como lo quieren esto cargado o así suavecito cargado cargado mira visto las gualetas que nos dio vamos a retirar el aro vamos a retirar el aro vamos a retirar el aro bueno y el problema de este lavador es que está botando agua parece que está rota la tina pero vamos a comprobar y a mirar que tan grande puede ser el orificio por donde se está saliendo el agua y otra cosita ya que no sé si se le ha comentado a veces ella empieza a trabajar y comienza una no sabemos si dice William que posiblemente sea la correa suelta pero es una chila, era así en pleno movimiento este problema se presenta es cuando el freno de la transmisión se reseca para eso utilizamos grafito en polvo le echamos el grafito y verás que ese sonido tan molesto se le quita la lavadora si, después de que me vaya ya no vale ya no vale, toca otra consulta oye es que me estoy volviendo como los médicos, llega uno a decirle y le dicen a uno de a una sola enfermedad ya no le escuchan a uno varios esta gente si se ha vuelto tremenda si usted ha llegado y le podría decir todo lo que tenía ah si, ahora no espere, vamos por partes si después a casita para lo otro si es que los médicos son como los agentes de tránsito vamos por partes si no y que cuando lo que le conviene lo que le conviene es que le sigan pagando otras otras consultas no no muéstrame eso ya tiene uno roto quiere esa cosa de ahí? no 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 es luz ah raro no pero ahí no creo que no que sea sin gluten no si no vamos a ir soltando vamos a soltar el tanque muéstrame ah m ah 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 ¿Qué le suena? ¿Qué abajo suena? ¿Tienes movido? No No ¿Qué le suena? y musquilla parece que si? no, parece que no va bien movamos la otro poco más y si no le vamos a poner el extractor para poder quitar la canasta esta super pegada mira lo que yo le dije y le grabamos una moneda mire una moneda que hizo el daño si con una moneda david venga ya 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 la moneda si miren esta obvio se dijo donde rompió ahí esta claro es que a veces cuando funcionaba aquí en el lavado entonces a veces yo le dije mami se le juega una porque yo a veces en la ropa del trabajo a veces se echo una tuita arandelas en la relojera y si no se saca bien claro cuando se empieza claro bien entonces aquí estamos utilizando una soldadura epóxica y estamos tapando el hueco que hizo la moneda por eso es tan importante revisar bien los bolsillos de todas las prendas que introduzcamos en la lavadora porque podemos ver de que alrededor de la tina ya la moneda había golpeado varias partes hasta que se quedó en este lugar y terminó rompiendo la tina entonces vamos a poner esta soldadura epóxica esperamos que seque y armamos nuevamente la lavadora tenemos que esperar aproximadamente una hora para que seque esta epóxica así que una vez ya haya completado el proceso de secado completo si armaremos la lavadora y con esto concluimos este video que realmente es importante que ustedes lo conozcan pues así podrán conservar su lavadora en mejor estado